Bien, vamos a leer las escrituras en Romanos 5.8. Romanos 5.8. Que el Señor bendiga a los hermanos que están presentes y bendiga también a los que están escuchando por vía internet. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Hay motivo para alabar a Dios. Hay motivo para glorificar su santo nombre. Bendito sea su nombre. ¿Lo tienen? Romanos 5.8. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Y dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Te adoramos, Padre, en esta hora. Bendito sea su nombre, Señor, en esta hora. Venimos, Señor, a predicar su palabra en esta noche. Señor, que tu palabra no retorne atrás vacía. Que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en esta noche. Gracias por tu palabra. Tu palabra será predicada, Señor. Confirma tu voluntad en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. El tema de esta noche lo hemos titulado el perdón. Gloria al Señor. Señor, sabemos, hermanos, de que Dios habla mucho en la Biblia acerca del perdón. Puesto que es necesario para nosotros los hombres que podamos vivir perdonados. Gloria al Señor. Me ponía yo a analizar, y me pongo yo, entiendo, y me pongo a analizar lo que verdaderamente el significado del perdón. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Sin el perdón de Dios. Oiga que tremendo. Los hombres son esclavos del diablo. Sin el perdón de Dios, el hombre es como un robot que lo conectan, lo enchuflan y caminan, pero no tiene vida por él. El hombre, sin el perdón de Dios, sin el perdón de Jesucristo, es como un zombie que no tiene vida, que está muerto. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Porque el Padre, aún siendo nuestros pecadores, envió a su Hijo a que muriera por nuestros pecados. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Es necesario, hermano, que el perdón exista en los creyentes. La Biblia dice que si uno va a un hermano, mire que delicado es este tema. Que antes de poner la ofrenda y depositarla en el alfalismo, si tiene algo en contra de tu hermano, dice, ve a tu hermano, dice, y ponte a cuenta con tu hermano. Y después trae la ofrenda y deposítala en el alfalismo, en el altar. Gloria al Señor para siempre. Esa es la importancia del perdón. Gloria al Señor. Y Dios, hermano, nos ha perdonado a todos. Gloria a Dios. Nos ha perdonado a todos. Por eso no es el enemigo que es enojado. Porque Dios es perdonador. Bendito sea su nombre para siempre. Oiga lo que dice en Miqueas 7.18. Gloria a Dios. Que Dios como tú. Oiga, que tremendo. Bendito sea su nombre. Que Dios como Él. Oiga. Que Dios como tú. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Porque se deleita en misericordia. Bendito sea su nombre. Ese es mi Dios. Él se deleita haciendo misericordia. Él se deleita perdonando a los hombres. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él perdona. Los hombres no perdonan. El diablo no perdona. Nadie perdona. Pero Jesucristo sí perdona. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Oh, bendito. Él volverá, dice el 7.19 de Miqueas. Oiga lo que es tremendo. A tener misericordia de nosotros. Oiga que tremendo lo que dice. Sepultará nuestras iniquidades. Y echarás en lo propio. Gracias.